Bienvenidos una vez más a este su canal yo también soy cuponero aquí les traigo varias ofertas que estuve realizando en la tienda de Walgreens no fueron muchas fueron poquitas pero bonitas así es que esta compra me quedó gratis más ganancia y utilizando también la aplicación de ShopGates ahorita les voy a platicar cómo me quedó esta compra con una ganancia de alrededor de 5 dólares yo pensé que me iba a quedar con un poquito más de ganancia pero pues por ahí no se me estuvo imprimiendo aplicando un cupón pero pues hay que llamar al servicio al cliente para ver si nos pueden ayudar pero aquí les traigo esta oferta vamos a comenzar con nuestras ofertas yo estuve agarrando en la primera oferta lo que son las pastas Colgate estas están al precio de 7 dólares con 99 centavos cada una por las dos me da 7.98 la oferta que tenemos es que al comprar la cantidad de dos nos estará regresando 4 mil en puntos así es que pues para estas yo estuve utilizando un cupón de 3 dólares pero también tenemos un cupón que nos dio en Walgreens así es que pues estuve agarrando la segunda oferta con estas otras pastas y el cupón que tenemos es de 5 dólares de descuento en la compra de dos y también están por el precio de 3.99 y al comprar dos nos regresan 4 mil en puntos que son 4 dólares bueno estas estuve agarrando esas y yo estuve utilizando estos cupones el cupón que estuve utilizando es este de 3 dólares de descuento en la compra de dos y también estuve utilizando el siguiente cupón que es de 5 dólares de descuento en la compra de dos aquí está el siguiente cupón este es el segundo cupón que estuve utilizando al utilizar estos cupones me descuenta la cantidad de 8 dólares por estas pastas nos quedan por 7.99 por las dos me da un total de 15 dólares con 98 centavos pero lo que son la aplicación perdón lo que es Walgreens nos está regresando 4 mil en puntos esta compra nos regresa 8 dólares en puntos por las cuatro pastas colgate al final nos quedan gratis estas pastas también estuve agarrando lo que son los cepillos colgate estos cepillos oral b perdón los productos oral b yo estuve agarrando estos tres no estuve agarrando las pastas ya que pues pastas ya tenemos un poquito por no decir lo suficiente este por no decir mucho pues estuve optando por agarrar lo que son los cepillos estos están por el precio de 4 dólares cada uno por los tres me da un total de 12 dólares la oferta que tenemos es que al comprar la cantidad de 3 nos estarán regresando 5 dólares en Walgreens Walgreens Cash Reward así es que yo estuve agarrando estos tres y yo estuve utilizando los siguientes cupones yo estuve utilizando un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de de 1 y estuve utilizando el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2 así es que aquí me descuenta 5 dólares nos quedan por son 4 por 3 son 12 nos descuentan 5 nos quedan estos productos por tan solo 7 dólares nos regresan 5 dólares en Cash Reward esta compra nos queda al final por 2 dólares estos productos así es que pues está bien pero como aquí yo estuve combinándola con toda esta compra me quedó súper súper esta compra también estuve agarrando lo que es este producto este está por el precio en Clearance porque su precio regular es de 19 dólares con 99 centavos y ahorita lo tenemos en Clearance por 5 dólares con 99 centavos yo estuve agarrando este producto ya que tenemos un cupón de 8 dólares de descuento en la compra de uno y ese aplica muy bien para lo que es este producto pero al comprarlo no me estuvo aplicando el cupón este es el cupón que yo quise utilizar para lo que es este producto así es que pues yo lo escaneé y si me decía que aplicaba para este producto pero al momento de pagar no me descontó ese cupón así es que pues voy a estar llamando a servicio al cliente para que a ver si me recuperan los 5.99 que yo estuve pagando por esta compra así es que pues vamos a esperar que nos regresen unos 6 dólares en puntos por lo que es el cupón de 8 dólares ya que pues nos darán simplemente el valor del producto que no nos darán el valor de 8 dólares por lo que es ese cupón bueno y también por último estuve agarrando lo que es este producto Poise este está por el precio de 5 dólares con 99 centavos para este yo estuve utilizando un cupón de lo que es Walgreens de 2 dólares de descuento en la compra de uno así es que este es el cupón que yo estuve utilizando este lo encontramos en el libro de Walgreens ya que pues este también nos lo ponen en el librito de Walgreens que nos da cada mes también estuve utilizando lo que es este cupón de 3 dólares de descuento en la compra de uno así es que nos descuenta menos 3 dólares esta compra yo estuve agarrando lo que es estos Poise porque la aplicación de Shop Kicks nos está regresando 1500 puntos al comprar lo que es este un producto Poise así es que a mí me regresó 30 Kicks por escanearlo en la tienda y al meter mi recibo me está regresando 1500 Kicks así es que pues ya me estuvo regresando mi 1500 Kicks de este reembolso así es que pues este reembolso equivale a 6 dólares con 12 centavos por estos Kicks así es que me regresa 6 con 12 así es que pues esta compra yo la realicé toda junta yo suma vamos a sumar lo que son 7.98 por esta pasta 7.98 por estas otras los cupones de 3 y de 5 vamos a sumar 12 dólares en estos Oral-B cepillos Oral-B que son 3 son 12 dólares vamos a sumar 5.99 por las Poise vamos a sumar 5.99 por este producto L'Oreal mi cuenta me sube a 39 dólares con 94 centavos pero yo estuve utilizando un Perch como este que me decía que al gastar 35 me regresaban 7 dólares en Cash Reward que es lo que estuve haciendo aquí aquí por eso estuve subiendo mi cuenta a más de 35 dólares ¿por qué? porque tenía el cupón de 2 dólares que nos afecta para nuestra compra lo que es el cupón de Walgreens del librito de Walgreens ya que es cupón de la de el cupón de la tienda así es que este nos afecta para nuestra cantidad de 35 dólares por eso lo estuve subiendo a un poquito más nuestra compra aquí me descuenta me da 39.94 me descuenta este cuponcito primero antes de toda mi compra me descuenta estos 2 dólares me queda por 37 dólares con 94 centavos descontamos lo que son 16 dólares por todos estos cupones sin contar el de 5.99 esta compra nos queda por 21 dólares con 94 centavos pero me estuvieron regresando 20 dólares en Cash Reward lo que fueron 8 dólares por las pastas 5 por lo que son los Oral-B y lo que son 7 dólares por el PER de gastar 35 me regresan 20 dólares en Cash Reward esta compra me queda por 1 dólar con 94 centavos pero como la aplicación de Shopkicks me está regresando 6 dólares con 12 centavos de esa aplicación por lo que son las POIS esta compra me queda al final por 4 dólares con 18 centavos de ganancia 4 dólares con 18 centavos de ganancia así es que no se me hace nada mal esta pequeña compra que me quedó gratis más ganancia y ahorita les voy a mostrar mi recibo bueno como yo voy a estar llamando a servicio al cliente y si me llegan a dar lo que es el valor de este producto que son 5.99 no el valor del cupón que son 8 dólares esta compra me quedará con más ganancia pero pues todo depende de lo que me digan en la tienda digo al servicio al cliente que esté llamando ahorita les voy a mostrar cómo estuvo esta compra cómo me estuvo quedando les voy a mostrar mi recibo aquí está aquí tenemos mi recibo de esta compra aquí está la compra aquí están mis 20 dólares en cash reward que me estuvieron regresando aquí está por las POIS 4.35 los productos el L'Oreal y aquí está lo que estuve recibiendo 7 dólares al gastar 35 al comprar 3 productos que son los Oral-B me regresaron 5.000 en puntos me regresaron lo que son 3.70 del 1% de mi compra y me estuvieron regresando lo que son 8.000 en puntos por lo que son las Colgate así es que esta compra me estuvieron regresando aquí muy bien mis 20 en puntos aquí les voy a mostrar mi recibo de los cupones que se estuvieron aplicando como ven aquí está mi recibo las Colgate 7.98 4 de los Oral-B 8 dólares 5.99 por las POIS aquí se descuenta el cupón de 2 dólares antes de el total así es que aquí está 5.99 de L'Oreal que costaba 19.99 y está en clearance por 5.99 lo que es este producto así es que ahí está los cupones el PER de 35 los cupones aquí estuve yo dando lo que fue un Register Reward de la semana pasada una Catalina de 5 dólares para pagar menos de mi bolsa yo pagué 16.94 así es que aquí está y lo que me estuvieron regresando 20 dólares con 37 centavos que se me hace nada mal así es que pues aquí está mi compra completamente gratis más una pequeña ganancia de 4 dólares con 18 centavos espero les guste por favor regalenme un like compartan y nos vemos en un próximo video adiós